Vive Radio Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 9 de la mañana Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos nos acompaña Ángel de Jesús Junto a Diego Rivera vamos a repasar la actualidad para este lunes 28 de agosto Un día posterior a fin de semana plagado de sucesos desgraciadamente en la provincia de Valladolid Un hombre de 50 años falleció a primera hora de la mañana de ayer Después de ser atropellado por un camión en la A62 a la altura del municipio de Arroyo de la Encomienda Según detallan fuentes de la Guardia Civil el hombre se encontraba en la mediana de la autovía Una zona prohibida para peatones por lo que se está investigando lo sucedido Además la Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un menor de 16 años por la presunta violación A otra menor también de 16 años ocurrida en la madrugada del sábado al domingo En la localidad de Santovenia de Pisuerga que celebraba sus siestas de San Juanín La presunta violación se denunció a la Guardia Civil El presunto aborresor fue identificado en Valladolid y posteriormente detenido por la Policía Nacional Sucesos también que nos han dejado un hombre de 55 años que ha resultado herido de gravedad Este sábado después de golpearse la cabeza y estar semi inconsciente tras caer de un caballo en un camino en Fresno El Viejo antes de participar en un encierro de la localidad Lo que obligó a su traslado en helicóptero al Hospital Río Ortega de la Capital También en clave taurina la novillada de Pedrajas de San Esteban nos dejó a los dos novilleros alcanzados Corneados por toros lo que obligó a suspender el festejo antes de tiempo Y una mujer de 18 años resultó también herida la noche del sábado tras sufrir un vuelco del coche En el que viajaba a la altura de Simancas La mujer fue trasladada en UbiMóvil al Hospital Río Ortega de la Capital Y la contaminación que nos ha dejado mucho de que hablar durante el fin de semana Ha visto como ya se han anulado esos avisos, esas declaraciones de alerta El sábado se desactivaba la situación 1 preventiva por episodio de contaminación de ozono Mientras que ayer domingo el Ayuntamiento de Valladolid puso fin al episodio de contaminación de partículas Por intrusión de masa de aire africano Después de que el Servicio Municipal de Medio Ambiente haya informado del descenso de las concentraciones de PM10 Y también hoy se pone en marcha el nuevo elevador urbano de la calle Panaderos Que mejora la accesibilidad en la zona para la ciudadanía y que gestiona Auvasa Este ascensor, diseñado para superar el desnivel y facilitar la accesibilidad Complementa las rampas y escaleras existentes en el recién paso inaugurado del Barrio de las Delicias Que conecta la calle Estación con la avenida de Segovia Y en un día en el que ya han bajado las temperaturas Y en el que la Junta de Castilla y León ha relajado esa máxima alerta por incendios forestales Ahora mismo Castilla y León no está en riesgo alto por estos incendios Vamos a conocer más detalles sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas Lo hacemos de la mano de Javier Andrés desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenos días, hoy en la provincia de Valladolid las temperaturas diurnas suben en ascenso Será ligero en general, se espera hoy una máxima de 27 grados en Valladolid y Medina del Campo 26 en Tordesillas Tendremos hoy viento de componente norte, más intenso en la segunda mitad del día Tendremos predominio del cielo poco nuboso y alguna nubosidad de evolución dispersa Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Bueno, pues muchísimas gracias Diego, no te vayas muy lejos porque tenemos mucho a lo largo de esta hora Hombre, no esperaba menos Te quiero ahí atento, atento porque nos vamos, bueno, como cada lunes vamos a empezar conociendo la vida de un vallesoletano por el mundo Además vino aquí, bueno, viene aquí a nuestro estudio Y también vamos a conocer todo el cartel de la Feria Taurina de las fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo Que están a punto de comenzar el viernes, como ya decíamos, se nota la fiesta, se nota por las calles Y huele, huele a esos festejos y a esas ganas y a ese pañuelo morado que nos vamos a poner todos a partir del viernes También nos acercaremos hasta el LAVA, el Laboratorio de las Artes de Valladolid Y terminaremos el lunes de la mejor manera que es riéndonos, con unas buenas risas, con Mario Salva ¿Qué te parece? Me parece planazo, de 9 a 10, así que todo el mundo se queda aquí escuchando a Lidia Viega en Vive Valladolid Exactamente, todo el mundo aquí en la 99.9 hasta las 10 de la mañana Y nosotros comenzamos esta segunda hora de Vive Valladolid Fiestas patronales en honor a San Agustín en... Fresno el Viejo, del 24 al 29 de agosto No te pierdas sus encierros populares Concurso de cortes Verbenas Conciertos Charangas Macrodiscotecas Y mucho más Ya sabes, del 24 al 29 de agosto la fiesta está... En Fresno el Viejo No te lo pierdas Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Viega Viaje con nosotros si quieres gozar Viaje con nosotros si quieres gozar Bueno, lo sabemos nosotros, lo sabéis vosotros y es que cada lunes nos encanta empezar viajando, conociendo algún vallisoletano que ya está por el mundo y aunque viajamos por muchos países, siempre acabamos volviendo a Alemania. Yo no sé qué pasa que está lleno de vallisoletanos. Hace unas semanas hablábamos con Raúl que está en Stuttgart y estuvo acompañándonos aquí en nuestro estudio y hoy también tenemos la suerte de otro vallisoletano que vive en Stuttgart y que también ha venido hasta nuestro estudio. Así que encantados de recibiros a todos. David Sanz, buenos días. Hola, buenos días Lidia. Bueno, bienvenido a Vive Radio Valladolid. Muchas gracias por recibirme, una suerte poder estar aquí en persona. Nada, la nuestra de conocerte y de que encima fuese cara a cara porque sí es verdad que hablamos con muchos vallisoletanos, pero hay pocas oportunidades de poner cara. Es verdad que ahora es época de vacaciones y nos viene muy bien. Que imagino que será una época que estáis todos esperando venir a casa, disfrutar de la familia, de los amigos y de España y de Valladolid, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Todos los que estamos fuera, estamos fuera por decisión propia porque, bueno, en su conjunto supongo que nos compensa o es en este momento de nuestra vida queremos estar allí, pero sin duda todos echamos de menos España, echamos de menos distintas cosas y cuando se puede venimos. Que debo decir que yo no estoy de vacaciones ahora mismo, pero mi trabajo se puede hacer bastante móvil, entonces a veces aprovecho. Bueno, entonces tienes muchas oportunidades para venir a Valladolid. Muchas, lo de muchas es relativo, me gustaría venir más, pero no me puedo quejar. O sea, vengo tres o cuatro veces al año por lo menos y bastante constantemente, quizá con la excepción del año de la pandemia, he venido tres o cuatro veces al año desde que me fui, que curiosamente esta misma semana hace diez años ya. Bueno, fíjate, diez años viviendo... Sí, estoy de aniversario. Bueno, enhorabuena. Bueno, sí, sí. Diez años en Alemania, los diez, y los diez en Stuttgart también. Los diez en Stuttgart, sí. Por lo menos como residencia fija no la cambio. Tuve periodos de irme a trabajar previamente al extranjero, el extranjero del extranjero, o sea, desde Alemania, quiero decir. Pero mi centro va a ser mantenida ahí en Stuttgart desde que me fui, sí. O sea, hace diez años te fuiste por motivos de estudios, por motivos de trabajo. Me fui de Erasmus. Me fui de Erasmus. Yo he estudiado, estudié Ingeniería Industrial, la antigua Ingeniería Industrial Superior, antes del sistema de grados, aquí en la Escuela de Ingeniería Industrial de Valladolid. Y en el último año, que es lo que hacen la mayoría con el proyecto Fin de Carrera, me fui de Erasmus para hacerlo en el extranjero. Y, bueno, no teníamos tampoco muchas opciones en industriales y estudiaba una que me convenció. Y dije, bueno, como soy industrial y allí la tecnología, la industria del automóvil es bastante grande, pues igual es interesante irse ahí un añito a ver cómo es. Y ya, ahí me quedé. Y diez años después hay hijos, sí. ¿Y te fuiste con inglés o ya tenías nociones de alemán? Pues, pues los dos meses antes de irme me hice un curso intensivo aquí en la Escuela de Idiomas, pero yo empecé a estudiar alemán dos meses antes de marcharme, por tener una ligera idea, y lo aprendí allí, realmente. Un alemán que me imagino que ya después de diez años es perfecto, ¿no? Bueno, es que si en diez años no hablase decentemente ya sería delito, incluso siendo español, que no se nos dan muy los idiomas, y en diez años no lo he dominado, malo será. No, pero sí, sí, luego a mí me gustan mucho los idiomas en general, y hablo varios, y para mí era también uno de los atractivos, aunque no sé si me creerás, pero el aprender alemán me parecen las cosas más chulas de irme a Stuttgart, y dije, porque si no me voy ahí no lo voy a aprender en la vida, es un idioma que si no, no te da mucha, mucha gana de ponerte, y es complicado, pero tampoco es lo más complicado que he aprendido. Bueno, y bueno, el primer año de Erasmus tenía relativamente bastante tiempo libre, entonces metí la cabeza bastante en el idioma, y cuando acabó ese año ya me defendía. ¿Y cuál es el idioma más difícil que has aprendido? El ruso. ¿Ruso? Bueno, sí, tiene pinta también de bastante difícil. Sí, como te comenté antes de la entrevista de mujeres rusa, y además ahora tenemos desde hace cuatro meses un chiquitín, entonces ella le habla en ruso, mi suegra solo habla ruso, entonces bueno, eso ha sido principalmente la razón, ese es otro idioma que si no fuera por razón tampoco lo habría aprendido. Bueno, oye, bienvenido, o bienvenido sea, ¿no? Sí, 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 es más por necesidad familiar. Bueno, bien, 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 nunca se sabe, a lo mejor dentro de un par de años estamos aquí hablando contigo, oye, David, ¿dónde estás ahora? No, pues es que resulta que estoy en Rusia. Pues si me ibas a preguntar hace dos años no lo hubiera descartado, pero ahora mismo las probabilidades han disminuido notablemente. Bueno, pues te fuiste a Stuttgart hace diez años y el trabajo, me has hablado del sector de la automoción, ¿sigues en este sector? ¿Estás contento? Sí, sí. Yo creo que también una de las razones por las que sigo allí es porque profesionalmente he dado tres, cuatro pasitos en estos diez años y cada uno ha sido mejor que el anterior. Seguramente si en alguna de las transiciones me hubiera encontrado menos a gusto, menos contento que el anterior, o no hubiera ido a mejor, digamos, cada vez, quizá ya no estaría allá. Pero sí, actualmente, yo después de Leasmos hice unas prácticas en Mercedes-Benz, después encontré un trabajo allí, también estuve unos cinco años y a principios de 2021 dejé a Mercedes y ahora trabajo para Tesla. Para, bueno, la mayoría de gente conoce el nombre, quien no, pues le digo es la empresa de Elon Musk y ya todo el mundo lo conoce, sí, es mi jefe desde hace dos años y medio. Entonces, abrimos una planta nueva en Berlín y para la planta de Berlín trabajo, aunque sigo viendo nuestro sector. Monsa, ¿qué haces, teletrabajo? Sí, tengo un trabajo un poco particular, yo me dedico a calidad de proveedores, que bueno, es un término así de automoción, un poco general, así para que lo entiendas, es como, si tú, digamos, tú quieres comprar una barra de pan al día, tú vas al panadero, ¿no? El panadero es tu proveedor y tú le compras una barra de pan y entonces cuando te da la barra de pan tú la miras y si está bien la coges y dices, no, no, porque tú solo necesitas una barra al día, ¿no? Pero si tú fueras, yo qué sé, Pansan Company y compras un millón de barras de pan al día, no vas a mirar todas las barras de pan, sino que tienes que intentar confiar, miras dos o tres y intentas, asumes que el resto del millón está más o menos parecido, ¿no? Entonces, si tu negocio depende de que las barras de pan estén bien, porque haces bocadillos, pues te merece la pena contratar a alguien que de vez en cuando vaya a ver cómo el panadero hace el pan y a ver si está haciendo las cosas bien para que la probabilidad de que haya alguna barra de pan mala en el lote que compras sea lo menor posible, ya que no las puedes mirar. Entonces, algo de eso es lo que hago yo. Los bocadillos son los coches y a mí la empresa me paga por viajo por Europa, visito a nuestros proveedores, controlo la forma como ellos producen, les audito y lo que intento es minimizar la cantidad de piezas malas que nos envían, porque a cero no se puede llegar, nadie es infalible y cuando estás vendiendo millones de unidades anuales, alguna va a estar mala, pero mi trabajo consiste en que ese porcentaje sea muy, muy, muy pequeño para que no tengamos problemas en nuestros clientes tampoco. Bueno, pues si nos compramos un Tesla, vamos a confiar en que en tu trabajo no nos va a tocar ninguna pieza defectuosa. No debería, no debería. Si alguna vez ocurre algo así, lo que nos causa es un problema en la planta y eso es lo que yo intento evitar. Al cliente no le suelen llegar esas cosas. Me hace mucha gracia porque hay mucha imagen en general de que los coches, los Tesla son buen coches, pero que tienen problemas de calidad y tal. Yo sinceramente me he ido desde Mercedes y no he encontrado una diferencia sustancial. Si acaso, en muchas cosas creo que Tesla somos mejores. Entonces, no pueden tener muchos detalles en público, pero no es la impresión que yo tengo desde dentro en absoluto. Que hace esa gente como yo, no soy solo yo, somos un equipo muy grande que nos pateamos Europa entera y vamos a muchos proveedores y asegurarnos de esas cosas. Entonces, como la mitad de mi tiempo la paso viajando, pues la otra mitad la puedo pasar en mi casita en Stuttgart o, bueno, algunas semanas y me cuadra aquí en Valladolid. Aquí en Valladolid, que has venido con tu Tesla. No, no, viene en avión, pero no he venido nunca en coche. De hecho, es un viaje que se puede hacer en un par de días, pero yo conozco a quien te lo ha hecho. Oye, ¿te puede servir para comprobar el funcionamiento de muchas partes del coche? No lo he hecho todavía, pero lo haremos en Navidad probablemente. Pues mira, ahí queda sobre la mesa ese Tesla viniendo a Valladolid en Navidad. Bueno, te fuiste por Erasmus, trabajo, ya son 10 años allí, pero me imagino que habrás notado diferencia en el día a día respecto a tu vida aquí en Valladolid. Aquí eras estudiante, no has llegado a trabajar en España y en Valladolid, pero sí que en tu día a día se notarán muchísimas diferencias. Sí, hay muchas cosas. A ver, Alemania no es el país más diferente al que te puedes ir. Yo creo que la gente que si alguna vez has hablado con alguien que esté en China o esté en otro sitio un poco más exótico, igual el shock cultural es aún mayor. En Alemania tienes mini-shocks culturales de vez en cuando, cositas pequeñas que dices, madre mía, esto es extraño. Pero bueno, hay de todo. Hay cosas que son... Bueno, todo esto es muy subjetivo, no nada que yo diga tiene que estar de acuerdo cualquier otra persona, pero hay cosas que dices, joder, esto la verdad es que es bastante bien montado. Esto dices, joder, nosotros lo hacemos mucho menos complicado. Hay de ambas. Ponnos ejemplos. Ponnos ejemplos, no sé. Sí que es verdad que cuando la gente dice que los alemanes son un poco serios, sí que es verdad, pero yo creo que es más un tema de la progresión, ¿no? Los alemanes son como un coco, ¿no? Duro por fuera y blandito por dentro. Es decir, puede costar mucho tiempo el pasar, el, digamos, penetrar la superficie de alguien. Puedes estar trabajando con alguien tres años y que te siga tratando usted, por ejemplo. Yo que sé, la gente se saluda siempre dándose la mano como si, sabes, como si fuera una... Yo que sé, a ti te he visto esta mañana, no te he visto nunca y te da dos besos. Eso en Alemania es completamente impensable. Da igual que sea hombre o mujer, siempre te das la mano y hasta muchos años después, vamos, la barrera entre el conocido y el amigo está muy lejos al principio. Los españoles somos un poco distintos, somos como un melocotón, blanditos por fuera, enseguida... Blanditos por fuera, enseguida hablamos una amistad pequeña, ¿no? Pero claro, duros por dentro y luego amigos de verdad también tenemos solo un puñado. En Alemania está como esta barrera un poco invertida. Entonces, yo a los tres, cuatro años puede que no hubiera hecho ningún amigo de verdad en Alemania todavía. Ahora está en todas las esturas, ya tengo muy buenos amigos allí. Mientras que yo pienso, si yo me fuera nuevo a vivir a España, yo creo que en un mes ya tendría una cuadrilla. Y eso allí no pasa. Ya. Me ha gustado mucho el coco y el melocotón. Sí, la verdad. Es una de las cosas que te... Bueno, se dice y ese, por ejemplo, es un estereotipo que es cierto. Mucha gente de otros países, sé que hay muchos españoles, ya estamos comprobando que también hay muchos guayes soletanos. Lo sabe, lo sabe. Pero también hay mucha gente de diferentes países fuera de Alemania y fuera de España. Sí. Entonces, al final conoces un montón de culturas, ¿no? Sí, eso es otra cosa que también choca. Tú te vas a Alemania y dices, joder, estará lleno de alemanes y lo está. Pero la cantidad de... Puedes hacer... Vas en el tranvía cualquier día al trabajo y oyes siete, ocho idiomas distintos alrededor tuyo. Es un país que ha sido muy atractivo a la inmigración y también los ha recibido con brazos abiertos, y eso se nota. Ahora, pues desde hace un año y pico se oye muchísimo ruso y ucraniano por ahí. Ambos, debo decir ambos, ¿eh? Ambos han acogido muy bien a personas de ambos países, que no son solo ucranianos los que están huyendo. Yo es algo que lo vivo porque lo tengo cerca de la familia. Pero de todo españoles, es que es prácticamente posible pasar una semana sin hablar algún español nuevo por la calle. Yo mismo vivo enfrente de una peña del Real Madrid. ¿No? Que yo no soy madridista, para mí es una peña de España. España, porque ahí nos juntamos todos y a ver los partidos de la selección, a ver la liga, a ver lo que echen o a tomarse una estrella Galicia que no te la dan en ningún otro sitio. Ya, ya, bueno. A este paso vais a tener que hacer la peña del Real Valladolid. Bueno. Primera hora que voy, a primera. Bueno, oye. No, la hay que hacer, apoyar al equipo en segunda y seguro que con vuestro apoyo también ascendemos para la próxima temporada. Bueno, no sé si planteas el volver a España en algún momento. Sin duda, sí. ¿Sí? No quiero decir aquí en el aire ninguna fecha porque mis padres si no me lo echan en cara cuando llegue el día. Porque sí que, bueno, yo creo que es un mal endémico los que estamos allí. Llevamos diciendo otro par de años, otro par de años, otro par de años, quizá una década. Pero sí, sin duda, yo, esto sí lo puedo decir en citar seguridad, yo creo que estoy bastante convencido que no me jubilaré en Alemania. No pasaré ahí el final de mis días ni en mi carrera profesional. Yo espero que sea, bueno, no lo sé, espero, no creo que llegue a otros 10 años. Depende de muchas cosas, a ver cómo va el camino familiar, a ver cómo va el camino profesional. Pero sí, tarde o temprano volveremos. Y, bueno, tarde o temprano nos iremos de Alemania y yo creo que cuando llegue ese día España tiene muchas, muchas papeletas para ser el destino final. Te iba a preguntar, ¿objetivo España o objetivo Valladolid? Más probable que sea a otro sitio de España. Vale, bueno, pero mientras a Valladolid. Porque ya que nos vamos de cero a algún lado, igual vamos a otro sitio que haga un poquitín más de calor. Yo he crecido aquí, yo me encanta Valladolid, pero quizá sería mejor. Bueno, 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 nunca se sabe. Si me lo pones a la carta. Nunca se sabe, nunca se sabe, a lo mejor la vida a muchas vueltas. Puede ser a Valladolid. Puede ser cualquier cosa, sí. Aunque estaríamos encantados de recibiros de nuevo. Bueno, y ya para terminar, una pregunta que hago a todos los valles soletanos con quienes tengo la suerte de poder hablar. Una anécdota, algo que cuentes a tus amigos cuando vengas, a tu familia. Algo curioso que te haya pasado viviendo en estos 10 años en Alemania, que me imagino que tendrás muchísimas, pero alguna será tu favorita. Mi favorita. Bueno, hay algo que para mí representa lo mejor y lo peor de Alemania, que es que los alemanes, cuando dicen que son muy cuadriculados, es cierto, pero más que cuadriculados son personas que tienen un problema. Les cuesta hacer algo de una manera distinta a la que les han dicho que hay que hacerlo, o ellos creen que hay que hacerlo. Una vez que se forman en su cabeza un proceso de así es como funciona, a veces, pues como que ya apagan el cerebro y dejan de pensar. Eso también quiere decir, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho a Alemania es que te puedes fiar de la gente. O sea, allí, bueno, hay gente mala en todos los lugares, pero de media la población, la mayoría de la gente, no va a romper una norma. O sea, yo algo que cuento mucho, mis padres se alucinan cuando vienen a verme. Yo desde hace diez años yo dejo, los playeros de la familia están en el relleno de la escalera y nunca nos ha desaparecido ninguno. Eso en España sería impensable. O incluso yendo más allá, yo casi nunca he tenido que ir a buscar un paquete de Amazon a correos, porque a mí me lo dejan en la puerta de casa. Y no en la puerta de casa, en el portal de la calle. Y se queda ahí todo el día y nunca nadie se lo lleva. O sea, eso es algo que es como dejar en España una madrina en la puerta de un colegio y que todos los niños pasaran y no se lo cogieran sería imposible. Pero por otro lado, y esta es la ventaja que quería contar, hay veces que hay cosas muy sencillas, hay soluciones muy fáciles que tienen delante de las narices y no las ven. Y eso es algo que nos da a nosotros españoles, yo creo, en cualquier profesión, una ventaja. Yo recuerdo cuando estaba en prácticas, era bastante al principio, íbamos a comer a la cantina de la empresa y había una cola para las ensaladas y otra cola para los acompañamientos. Que había patatas fritas, bueno, lo que fuera. Y yo, bueno, era estudiante, entonces me tenía que buscar un poco la vida y no me quería gastar mucho dinero para comer. Entonces cogía en la cola de patatas fritas unas patatas fritas y luego iba a la cola de las ensaladas y me echaba la salsa de ensalada encima porque era gratis. Y esto lo hice un par de veces y, claro, yo hacía una cola y luego hacía la otra. Y luego estábamos comiendo y hablaba con mi jefe que llevaba 10 años comiendo en esa cantina y me vio las patatas fritas y me dice, ¿dónde las has cogido esas? Yo no las he visto nunca. Y digo, no son las mismas que las tuyas, lo que pasa es que luego he echado la otra cola. Y él, como que su mundo explotó y dice, ¿has hecho una cola? ¿Y luego has hecho la otra cola? Sí, pero se supone que solo tienes que hacer una cola. Digo, ya, pero no pone en ningún sitio que no pueda hacer dos colas. Y fue un silencio de 30 segundos en el que yo veía a su mundo desmanonarse y decir, pues eso son unas patatas con salsa de ensalada, tampoco es. No estamos haciendo un Mercedes nuevo. Pero el hecho de que en 10 años una persona inteligentísima nunca se le hubiera ocurrido esa idea. Quizás metafórico de cuando luego nosotros vemos un problema ingenieril, a mí se me ocurren cosas que los demás no. Y quizás una de las ventajas que he tenido, en detrimento de otras cosas, por ejemplo, como no defenderme bien en alemán al principio, que me ha ayudado a sentarme y dar los pasitos que hay. Bueno, o sea que también está bien a veces salirse del camino, ¿no? Sí, yo siempre pienso que nosotros, los españoles, no nos gusta romper las normas, pero todo lo que no se nos ha dicho explícitamente que no se puede hacer, entendemos que sí y lo intentamos. Y eso es muchas veces una ventaja. Sí, es verdad. Bueno, ahí está la picaresca. Bueno, pues David, encantados de tenerte aquí en Vive Radio Valladolid. Que disfrutéis muchísimo de vuestra vida en Stuttgart y estamos esperando que vengáis a vivir. A ver si puede ser a Valladolid. A ver si puede ser. Y dejamos ahí sobre la mesa esa peña del Real Valladolid, ¿eh? Uf, haremos lo posible. Seguro que sí. Muchísimas gracias, David Sanz, por haberte acercado a conocernos. Ha sido un placer y cuando quieras pues ya sabes dónde estamos. Claro, bueno, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer y nada, que os vaya muy bien. Y si vamos a Stuttgart, nos avisamos. Por supuesto, ya tienes mi número, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues allí nos veremos. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Fiestas patronales en honor a San Agustín en... Fresno el Viejo, del 24 al 29 de agosto. No te pierdas sus encierros populares. Concurso de cortes. Verbenas. Conciertos. Charangas. Macrodiscotecas. Y mucho más. Ya sabes, del 24 al 29 de agosto, la fiesta está... En Fresno el Viejo. No te lo pierdas. La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, el Juli en su año de despedida de los ruedos, Emilio de Justo, Roca Rey, Manzanares, los toros de Vitorino Martín y mucho más en una feria taurina única. Además, final del Campeonato Mundial de Cortes con los mejores especialistas del momento. Compra las últimas entradas en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Valladolid, una feria taurina de primera. Ven a disfrutar también de sus actuaciones y música en directo para todas las edades y no dejes pasar la feria de día y de noche. En Valladolid, desde hace unos días, se empieza a sentir los pálpitos ya de las fiestas. Es momento de prepararnos y también de organizar nuestros días. Todos aquellos oyentes que quieran acercarse a disfrutar de la feria taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo deberían estar muy atentos y no dejar para el último momento la compra de entradas porque están volando. Vamos a repasar la programación completa de esta feria con Nacho de la Viuda, de la empresa organizadora Tauroemoción. Buenos días, Nacho. Hola, buenos días. Bueno, una feria taurina de primera, que es la frase que podemos leer tanto en los carteles y escuchar en las promociones, ¿no? Sí, así es. Yo creo que una feria muy importante, muy rematada, con grandes carteles, con acontecimientos todos los días y por eso, bueno, pues este lema que hemos escogido de una feria de primera. Valladolid, en este caso, a ser plaza de provincia, es una plaza de segunda categoría, pero bueno, creo que tiene unos carteles de primera a la altura de cualquier otra feria a nivel mundial. Bueno, ahí está el juego de primera a la segunda, pero el cartel es de primera. Comentaba que las entradas están volando, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo la corrida del día 8 se ha tenido muchísima expectación. En este caso, la corrida del día 8, digamos, es un acontecimiento muy importante, ya que va a ser la primera vez que André Rocarrey, que es la máxima figura del toreo, va a matar una corrida de Victorino Martín. Y además lo ha acompañado de Julián López del Juli, un maestro de la taromaquia, leyenda del toreo, que este año, con sorpresa hace escasos días, anunció su retirada de los ruedos en este año 2023, por lo tanto, sea una de las últimas actuaciones a nivel mundial. Y bueno, pues tendremos la suerte de disfrutarle en Valladolid con una corrida de Victorino y acompañada al cartel de Medio Justo. Es el cartel del día 8, digamos el cartel con más expectación, pero no queda ahí solamente la feria. La feria la iniciamos el día 2, con el concurso nacional de cortes, que tendrá lugar a las 6 de la tarde. Luego, el domingo 3, tenemos la corrida de Rejones, para los amantes del toreo a caballo, con un cartel muy rematado, donde harán el paseillo Guillermo Mosa de Mendoza, Diego Ventura y Sergio Pérez, que tomará la alternativa. Y luego, tras unos días de descanso, pues continuaremos el 7, 8, 9 y 10. El 7, la corrida de Antonio Bañuelos, donde actuarán Miguel Ángel Pereira, José Lito Adame y Fernando Adrián, que sustituye al lesionado Daniel Luque. Fernando Adrián es uno de los triunfadores de la temporada. El día 8, la corrida que ya hemos comentado. Y luego, el fin de semana, pues dos grandes platos fuertes también. El día 9, la corrida que hemos denominado la corrida del arte, donde actuarán Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Y luego, el domingo 10, el último cartel, un cartel de figuras, con Sebastián Castella, Manzanares y Toma Rufo. En definitiva, una feria yo creo que muy rematada, con grandes figuras y con grandes acontecimientos cada día. Bueno, en total son cuatro corridas de toros y una corrida de rejones. Y el día 2, sí que comienza el cartel con ese concurso de cortes, que es el primer campeonato mundial de cortes. Sí, así es. Aquí va a ser la final en Valladolid. Las iniciales fueron en Fuentesauco y en Iscar. Y la verdad es que es un concurso que tiene mucha expectación. En Valladolid siempre hay mucha afición al festejo popular. Y especialmente al corte, ¿no? Y bueno, pues yo creo que una vez más la gente seguro que va a responder. Prevemos que se colguen, no hay billetes. Todavía quedan entradas para todos los eventos. Pero sobre todo, pues tanto el día 2, con la final del campeonato mundial de cortes, como el día 8, pues creemos que al final se agotarán las entradas. Seguro, seguro que sí. Bueno, hablábamos de esas entradas. También hay abonos. Si nos puedes comentar un poco las opciones para comprar las entradas, se puede hacer a través de vuestra página web, que es tauroemoción.com. Y hay opciones de entradas, pero también de abonos, ¿no? Sí, principalmente primero está la opción del abono, que son los cinco festejos mayores, digamos, que es la Correa de Rejones y las cuatro Correas de Toros. Ese abono es muy interesante, ya que tiene un 20% de descuento. Y además también hay otras promociones dentro del abono. Por ejemplo, una de las promociones que está teniendo mucha expectación es que vamos a sortear un coche entre todos los abonados. Es decir, entre todos los abonados de la feria se sorteará un ganador que tendrá la recompensa de tener un coche, en este caso un Fiat 500. Y luego también, por ejemplo, siendo abonado tienes una tarjeta que tiene descuentos en las barras del bar. Por tanto, bueno, yo creo que es una oportunidad, porque además te ahorras evidentemente ese 20% del poder acudir todas las tardes. Y luego las entradas sueltas, que también están ya a la venta. Y en este caso, tanto de una forma u otra, se pueden comprarlo en internet, a través de nuestra página web, tauroemoción.com o las taquillas de la plaza. Bueno, pues hay muchas opciones. Y hay los abonos, porque también hay abonos especiales que están enfocados a jubilados y abono joven para menores de 25 y para menores de 35. Sí, eso es. La verdad es una novedad en Valladolid, una cosa que la gente lo estaba demandando mucho, el que hubiera esa posibilidad, pues en este caso para los jóvenes, tanto menores de 35 como menores de 25, con precios muy económicos, para intentar, pues bueno, que acudan a la plaza. Y luego el abono de jubilados, que además está en el tendido de sombra y tiene un precio de 213 euros. Yo creo que también muy interesante para que la gente se pueda animar a abonarse a la plaza. Bueno, pues ahí están esas opciones, esos abonos, entradas. Recordamos que va a ser una feria de primera la que vamos a tener en Valladolid. En esta Feria Taurina, en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo, que empieza el día 2, con el Campeonato Mundial de Cortes. El día 3 hay capea y es una corrida de rejones. Y vuelve la programación el 7, el 8, el 9 y el 10. Sobre todo el día grande, que es el día 8, es el día de Nuestra Señora de San Lorenzo. Ese es el día más grande también para la Feria Taurina. Eso es. Así es. Pues nada, animad a todo el mundo a que se acerque a la plaza de todos, al paso de cerrilla, que yo creo que tienen todas las tardes muy solicentes y seguro que se podrá disfrutar de unas tardes para el recuerdo. Pues seguro que sí, que salga todo muy bien. Disfrutad mucho de esta Feria Taurina y estoy segura, id preparando ese cartel de que ya no hay entradas, porque seguro que sí que lo colgáis en las taquillas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho, de la viuda de Tauro Emoción. Un saludo. Hasta luego. Un abrazo. La mejor Feria Taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid, con Morante de la Puebla, El Juli en su año de despedida de los ruedos, Emilio de Justo, Roca Rey, Manzanares, los toros de Vitorino Martín y mucho más en una Feria Taurina única. Además, final del Campeonato Mundial de Cortés con los mejores especialistas del momento. Compra las últimas entradas en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Valladolid, una Feria Taurina de primera. San Antolín en Medina del Campo, fiestas patronales del 1 al 8 de septiembre. Encierros mixtos declarados de interés turístico nacional los días 2, 3, 4, 6 y 8 de septiembre. Ven a disfrutar también de sus actuaciones y música en directo para todas las edades y no dejes pasar la Feria de Día y de Noche. En LAVA, el Laboratorio de las Artes de Valladolid, ha seleccionado ocho propuestas dentro de la convocatoria del programa de apoyo y acompañamiento a la creación de espacios habitados. Para hablarnos un poco más sobre toda esta promoción, todo este programa, hablamos con Juan Ignacio Herrero, jefe de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid. Buenos días, Juan Ignacio. Buenos días, Lidia, ¿cómo estás? Bueno, esos ocho proyectos que en realidad se han seleccionado de un total de 52 propuestas. Si nos puede comentar un poco más en detalle en qué ha consistido todo este programa y cuál es el objetivo y el trabajo de estos ocho proyectos seleccionados a partir de ahora. Sí, bueno, el programa de residencias, en el caso del LAVA, con el nombre de Espacios Habitados, es un programa ya que veníamos gestando ya desde hace mucho tiempo, que habíamos querido sacarlo desde hace mucho tiempo, por circunstancias, la pandemia, después, bueno, dar prioridad a la reactivación del sector y tal, pues lo habíamos ido aplazando. Pero, bueno, ya llegó el momento de sacarlo y es un programa, sobre todo, cuyo objetivo es acompañar y apoyar los procesos de creación en el ámbito de las artes escénicas y de la música. Así se lanzó la convocatoria y está dirigido a artistas, a creadores, a creadoras, a compañías emergentes, a compañías consolidadas, a un amplio ancho de banda del sector de las artes escénicas y del sector de la creación. En eso consiste y, efectivamente, nos hemos visto un poco sorprendidos, porque es verdad que esperábamos, que sabíamos que era necesario y, por tanto, esperábamos una respuesta, pero no, desde luego, una respuesta tan mayoritaria y, sobre todo, también teniendo en cuenta el origen de las propuestas, porque te podría decir que más de dos tercios de las propuestas que ha recibido el LAVA son de compañías de ámbito nacional, ni tan siquiera autonómicas. Esa era justo una de las preguntas, era que si estaba enfocado solo a Valladolid o también a ámbito nacional o incluso internacional. No sé si se ha puesto el objetivo también fuera de nuestras fronteras. Bueno, es una convocatoria abierta y, por tanto, lo puede presentar quien quiera. Bien, es cierto que, claro, que si tiene que venir a residir a Valladolid durante una temporada, que es la que está, a que nosotros le prestamos los espacios y le prestamos esas acciones de acompañamiento y de apoyo, pues, claro, cuanto más lejos estés, más costoso es para ti. Y la verdad que, bueno, que ahora mismo las compañías agradecen mucho este tipo de apoyos en especie que le damos, también el apoyo económico, pero los recursos son limitados y, sobre todo, los procesos de creación. Entonces, bueno, ya ha sido una sorpresa que compañías nacionales, que artistas nacionales de gran proyección internacional, hay que decirlo, hayan solicitado sus residencias en el Lava, cosa que nos enorgullece porque, bueno, también coloca el Lava dentro de un mapa de espacios nacionales como pueda ser el Mercado de las Flores, el Teatro Central de Sevilla, Conde Duque, Matadero, espacios, pues, igual, de creación contemporánea, que además han entendido sus direcciones que tenemos que cambiar el paradigma y no solo dedicarnos a la exhibición y que también el apoyo a la creación desde lo público es importante. Y, bueno, a ese carro nos hemos subido en Valladolid y a juzgar por los números, pues, yo creo que con éxito ahora hace falta que todos estos proyectos vayan cuajando. Bueno, ocho proyectos son los seleccionados, tres corresponden a proyectos de creación escénica y cinco a proyectos de investigación. Sí, hicimos esa diferenciación porque en este programa de acompañamiento, desde el Lava entendíamos que era importante apoyar desde el momento que surge la idea hasta el momento que se comercialice el espectáculo, en todo ese continuo, ¿no? Y entonces, en todo ese continuo hay varias fases. Hay una fase de investigación, hay una fase de creación, hay una fase de producción y luego está esa fase de venta. En la fase de producción a nosotros nos es más difícil entrar por una cuestión de recursos económicos porque producir un espectáculo hoy es caro. Es un espectáculo que sea competitivo, que pueda circular en el mercado español, nacional e internacional, no es fácil porque hay que juntar a un grupo de profesionales y esa gente tiene que cobrar dignamente. Y eso es caro. Es caro y son caros los procesos y las escenografías y la iluminación y el vestuario y todos los oficios que intervienen en una creación escénica que, a primera vista, igual cuando uno lo ve no los percibe, pero que están ahí detrás. Pero bueno, nuestra idea es ir apoyando todo ese, ir acompañando en todo ese proceso. Donde no podamos hacer un apoyo más explícito, acompañarlo. En la investigación y en la creación es más fácil. En la investigación es esa fase donde las creadoras, los creadores, están con la idea y están recogiendo información, ordenándola, documentándose y viendo si realmente ahí puede llegar a convertirse eso en un lenguaje dramático, en un lenguaje escénico que poder representar a través de la danza, del circo, de la música, del teatro. Y en la creación es cuando ya vienen con la idea mucho más clara, ya tienen claro cuál va a ser su proceso de producción, incluso ya hay una fecha de estreno y ya de alguna manera vienen a empezar a poner en pie la idea. Y ahí es donde también les estamos apoyando. Entonces, como bien has dicho, en esta primera elección del comité de expertos se han elegido tres proyectos de creación y cinco de investigación. Esos proyectos de creación, todas esas fases de las que hablábamos, ¿cuánto tiempo dura un proceso de creación? Bueno, un proceso de creación, esto depende mucho de los creadores. Hay gente que son muy prolíficos y todos los años te sacan una creación nueva y hay gente que tarda tres o cuatro años en crear un espectáculo, desde que empieza con la idea, a trabajarla, a documentarla. Ahora, mira, hay muchos trabajos y en esta convocatoria los hay que son de teatro documental o que son de carácter documental. Esto quiere decir que tratan temas muy concretos, muy de actualidad, y entonces se entrevistan con colectivos, se entrevistan con personas, recogen testimonios, ideas, y con todo eso van armando, la dramaturgia van armando realmente el cuerpo, el contenido, el alma del espectáculo. Y eso es un trabajo arduo, es un trabajo que no se ve, que no es un trabajo sobre las tablas y en el escenario ni bajo los focos, pero que es un trabajo previo que hay que hacer. Nosotros, dado que esta convocatoria, y no lo oculto, ha llegado con cierto retraso por muchas circunstancias, elecciones de por medio, resoluciones administrativas y cuestiones, nos hemos visto abocados a retrasar el proceso, vamos, los meses, y ahora mismo vamos a ajustar todos estos procesos de creación ya desde el día 3 de septiembre, que empieza la primera, o sea, ya la semana que viene, como quien dice, y hasta el 31 de diciembre, por también respetar las anualidades económicas, a las que se deben también el desembolso que tiene que hacer la Fundación Municipal de Cultura, en la ayuda económica que se le da a estos proyectos. Bueno, pues casi un trimestre prácticamente entero de apoyo. Una de las fases de las que sí que hablábamos era de la fase de comercialización. El objetivo, me imagino que sí que será que estos proyectos de creación escénica lleguen al público, al público de Valladolid. Hombre, el objetivo nuestro, principalmente, vamos, es eso, que esos creadores que han tenido esa idea, creadoras, que tienen ese proyecto, lo puedan desarrollar en las mejores condiciones para que llegue a ser un producto escénico, efectivamente, ¿no? Para que llegue a comercializarse, llegue a tener un índice de programabilidad importante y esté en los escenarios tanto nacionales como internacionales. Cuanta mayor proyección, mejor. De ahora en adelante, todos estos proyectos van a llevar también nuestro sello. El sello del lava, con lo cual, bueno, nosotros hacemos ahora una inversión en esto con idea de rentabilizarlo en proyección de la ciudad, en proyección del espacio, del lava y con la idea, sobre todo, de que esas ayudas que les damos sean unas ayudas para poder crear en unas condiciones dignas, profesionales, donde la gente pueda estar dada de alta, bien como autónomo o bien por cuenta ajena y puedan trabajar en unas condiciones dignas. Porque muchas veces todos estos procesos no se ve, pero muchas veces se hacen en unas condiciones muy precarias, donde la gente después cobra por el bolo, pero todo el proceso se ha hecho prácticamente tirando de voluntad, de buena voluntad, ¿no? Porque no hay recursos, porque realmente el sector está muy apurado. Y son muy pocas las compañías y las productoras que se pueden permitir tener un remanente con el que producir el próximo espectáculo y que el proceso de producción se lleve a cabo en unas condiciones dignas, ¿no? En eso consiste la profesionalidad, ¿no? Y quiero que las entidades públicas debemos estar apoyando esos procesos. Bueno, pues esperemos que sí, que lleguen muy lejos estas creaciones con ese sello del LAVA, del Laboratorio de las Artes de Valladolid. Y entre estos ocho proyectos seleccionados, al menos tres son vallisolitanos, ¿verdad? Pues sí, estamos muy contentos con eso. Al menos tres de los ocho primeros seleccionados son vallisolitanos. Digo ocho primeros porque esta propuesta que hemos hecho de resolución, que se ha hecho pública el miércoles, es una propuesta de resolución donde ahora tenemos que encajar los tiempos y tienen que coincidir con los tiempos de las compañías. Con lo cual, si en algunas de las causas previstas en las bases esos tiempos no coincidieran, tiraríamos de reservas. Y en esas cuatro reservas que hemos previsto hay tres también que son vallisolitanos. Quiero decir con esto que, desde luego, hay un talento emergente en esta ciudad. Hay un talento, en algunos casos no tan emergente, pero la mayor parte de los casos de los proyectos escogidos son de gente poco conocida. No son las compañías habituales que conocemos en la ciudad. Y eso nos hace sentir muy orgullosos porque, además, no ha habido concesiones de ningún tipo. Los baremos de valoración han sido los mismos. Y se han medido con gente con gran proyección internacional. Por ejemplo, el número uno no es un proyecto vallisoletano, pero es un proyecto de cuatro creadoras muy jóvenes, emergentes, que presentan un programa, Yo Soy Azul, que hablan sobre... Quieren cambiar el relato de las mujeres y el envejecimiento. No desde un punto de vista estadista. Está muy bonito ese. Pero la segunda es Vanessa Ibar, que fue premio Max de danza, el mejor espectáculo de danza de la edición pasada, de los premios Max. El tercer mandadito es Guillermo Baker. Es decir, son grandes performers y ahí, por ejemplo, la cuarta ya sí es una vallisoletana, es Ana Hernández, con un proyecto magnífico que se llama Miriñaque. Entonces, a partir de ahí, ha habido proyectos. Hay otros dos proyectos. Tenemos el de la productora Marina Ranz, que es un proyecto de circo, donde intenta llevar a cabo un diálogo muy audaz entre disciplinas en un espectáculo multidisciplinar que aúne danza, circo y teatro. Y luego también hay un proyecto, el único proyecto de dramaturgia que se ha seleccionado, que es un proyecto de la dramaturga bellisoletana Verónica Serraba, que es un proyecto, además, que habla sobre el colectivo Query, sobre todo ese tránsito de los transexuales, y con una hipótesis muy bonita, que es que el tránsito lo tenemos que hacer el resto, mirando de otra manera. Entonces, bueno, pero esos son proyectos de investigación, donde ellos están recabando información, donde están recabando datos, y esperemos que todo eso cuaje para que desembarque en un proceso de creación y, por supuesto, en una producción competitiva y que se pueda ver en los escenarios nacionales. Pues esperemos que así sea. Y la verdad es que, por parte del Lava, es una iniciativa muy bonita y muy importante para ese apoyo, para esas residencias artísticas, espacios habitados. Que haya bellisoletanos nos enorgullece aún más y a ver si podemos pasar fronteras con ese sello del Lava y de todas estas creaciones artísticas. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Herrero, del Laboratorio de las Artes de Valladolid, de la Fundación Municipal de Cultura. Ha sido un placer aquí en Vive Radio Valladolid y seguiremos muy atentos a toda la programación del Lava y, por supuesto, a todas estas obras de las que estábamos hablando. Pues nada, yo a nosotros agradeceros el interés por amplificar lo que hacemos desde el Lava, por apoyar la difusión de la cultura, cosa muy importante. Y nada, aquí nos tiene Vive Radio para lo que necesitéis en sucesivas ocasiones. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio. Un saludo, gracias. Vale, hasta luego. La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, el Juli en su año de despedida de los ruedos, Emilio de Justo, Roca Rey, Manzanares, los toros de Vitorino Martín y mucho más en una feria taurina única. Además, final del Campeonato Mundial de Cortés con los mejores especialistas del momento. Compra las últimas entradas en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Valladolid, una feria taurina de primera. San Antolín en Medina del Campo, fiestas patronales del 1 al 8 de septiembre. Encierros mixtos declarados de interés turístico nacional los días 2, 3, 4, 6 y 8 de septiembre. Ven a disfrutar también de sus actuaciones y música en directo para todas las edades y no dejes pasar la feria de día y de noche. Con Lidia Vega. Bueno, estamos a punto de llegar a las 9 y 50 minutos de la mañana. Nos quedan 10 minutos por delante antes de llegar a las 10 para reírnos, para divertirnos y quién mejor para acompañarnos en estos 10 minutos y hacernos reír que Mario Salva. Buenos días. Buenos días por la mañana. Buenos días, ¿qué tal? Bien, la verdad es que ya un lunes más. He pasado rápido el fin de semana. O sea, yo pensaba ayer, pero ¿cómo puede ser mañana lunes si hace dos horas era viernes? Sí, lo he pensado también a lo largo del fin de semana. No puede ser, es imposible. No ha sido una sensación solo tuya. Bueno, que la semana pasada me venías con la camiseta del Real Valladolid, hoy me vienes con la sudadera del Real Valladolid, me vienes de morado. Claro, porque dije que cuando perdías cuando más había que estar, así que a ver si dejo de traerla de una vez, que van dos semanas seguidas, que yo va tocando. Apoyando y además vamos con ese morado que vamos a empezar a ver a partir del viernes con las pañoletas de fiestas de la Virgen de San Lorenzo, es el mismo color. El viernes empiezan las fiestas, la gracia es que digas lo de San Lorenzo porque yo siempre he tenido un lío entre San Mateo, San Mateo, San Lorenzo, San Lorenzo. Pero yo casi no hemos vivido las fiestas de San Mateo. Yo creo que se pegaron un día hace años y dijeron, pues ahora San Lorenzo y ahora, sabes, y ahora cambiamos el ganado yo y ya está. Pero yo San Mateo, recuerdo pañoletas, no recuerdo de si lo he vivido, pero en casa tengo pañoletas de San Mateo, que a lo mejor, sabes, era de mi bisabuelo, quiero decir, pero ahí hay. Bueno, yo no me acuerdo cuándo se cambió, pero dejamos a nuestros oyentes que nos manden un WhatsApp y nos resuelvan esta duda ahora mismo en directo al 626-3262-46 porque yo no tengo recuerdos de esas fiestas. Yo tampoco, también que nosotros somos jóvenes, sabes. Claro, claro que sí. Y claro, viene lo de, empezamos las fiestas de Valladolid, fiestas de San Lorenzo y volvemos con lo de ferias. Quien no sepa lo de ferias, pues el espectáculo de los monólogos, el espectáculo de los monólogos de la feria de muestras, que antes se llamaba Humor de Protección Oficial, ahora se llama lo de ferias. Se llama lo de ferias porque, por si la gente no lo sepa, nos preguntaban tanto, la gente nos paraba por la calle para decir, oye, pero este año hacéis lo de ferias, este año vais a hacer lo de ferias. Nadie decía, vais a hacer humor de protección oficial. Decían, lo de ferias, lo de ferias, lo de ferias. Y os habéis adaptado. Pues lo de ferias. De hecho, el primer año que hicimos lo de ferias, me vino un colega y me dijo, este año vais a hacer Humor de Protección Oficial. Digo, tú que eres bobo. Digo, ¿qué mes vas a llevar la contra de mí todo el rato? Digo, ahora que se llama lo de ferias, te has aprendido el nombre ahora. Te lo has estudiado este mes. No me lo puedo creer, de verdad. Y claro, es el espectáculo de los monólogos. Pues vean, no puedo nombrar a todos porque si tengo que es marta de equipo técnico, pues tendríamos tres programas. No, 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 tenemos solo hasta las diez. Claro, por eso. Bueno, por supuesto, el creador de estos, JJ Vaquero, que dicen, JJ Vaquero es tu doble. Digo, es mi triple. ¿Sabes? Es mi triple. ¿Sabes? Yo soy más bien JJ Vaquero después de una gastronteritis. Nos parecemos como mucho en el pelo. Luego está Fresnel Chavo, que es un señor de pueblo, un señor de geria. ¿Qué dices? ¿En gerio? En gerio. En geria. Pero que dice cosas de pueblo, dice mermao, dice acequia. ¿Sabes? Dice cago en ros. En ros. Dice cago en ros. ¿Sabes? Y no sé si será fan de Frenso o qué, pero dice cago en ros. No sé por qué le cargará mal a esa señora. Luego está Quique Matilla, que es pequeñico, pero muy gracioso. Y es la persona que más quiere a Valladolid. Porque fíjate, Lidia Silquerraba y David Quique Matilla, que vivía en la rondilla y se fue a vivir a Asturias para dejar un sitio para aparcar. ¿Sabes? O sea, imagínate lo que ama ese tío a esta ciudad. Y a los baile soletanos. Y a los baile soletanos. Que solo vienen fiestas, ¿sabes? Y a veces vienen tren para no quitar sitio para aparcar. ¿Sabes? Luego está, por supuesto, el esclavero, que es de un pueblo muy pequeño, muy pequeño. Bueno, de Casasola. O sea, imagínate lo pequeño que es. Este es el francotirarrock. Porque mucha gente me dice, ¿quién es el esclavero? El francotirarrock. Ah, sí, sí, el de rock FM. El de rock FM. Ese es. De hecho, el donde pone el ojo pone el chiste. Es así. No es una cosa de locos. Y, por supuesto, está Chapu. Roberto Chapu, que es un actor. Bueno, es actor y es cómico, las dos cosas. Pero es un actor que siempre, para quien le conozcáis un poco, siempre le matan. Siempre le matan. En todas las series que ha hecho, ha hecho muchas series, siempre le matan. De hecho, cuando Vaquero le dijo, oye, ¿quieres formar parte del espectáculo? Dijo, ¿pero me vais a matar? Dijo, no. Dijo, pues entonces sí. Aunque no cobre, ¿sabes? Aunque no cobre, con que no me matéis. Sí, sí, con que no me matéis. Bueno, y luego están Inés Aceves, Bea Fulconis, Jesús el Negro, entre otros. Y yo, bueno, más gente. Y, bueno, 16 añitos se llama el espectáculo, para quien todavía no lo sepa. 16 añitos, ves todos un poco, porque son 16 años que se lleva haciendo este espectáculo, y porque la protagonista, que es Aitana, Aitana Vaquero, cumple 16 años. Entonces es un poco la edad, o sea, también de 16 años, ¿tú te acuerdas cuando tenías 16 años? ¿Sabes? Que ahora los chavales dicen, me renta y cosas así. Y dice, hay que, en plan. En plan, todo el rato en plan. Dice, esto es en plan, en plan, ¿qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? Yo no entiendo qué plan. O sea, yo recuerdo de decir, mola mazo. Yo en mi época, o sea, yo cuando tenía 16 años, lo de mazo, esto es mazo bueno, mazo tal. Ahora dices mazo, y es como si escuchas a tus padres decir, la cagaste Burlancaster, ¿sabes? O sea, ya lo de mazo se ha quedado obsoleto completamente. O sea, se ha quedado muy para atrás. De hecho, las bobalas que hacíamos con 16 años en el instituto, que tú llevas toda la vida dos asas, porque la mochila tiene dos asas, pero con 16 años eras más guay que nadie, y con el mismo peso en la mochila te lo ponías de un asa. Sí, y te dolía un hombro. Te dolía un hombro, el otro no. Pero lo ibas cambiando. Pero eras guay, decías, porque soy como los mayores del instituto. No, los mayores del instituto, claro, los que tú querías imitar no iban a clase. No iban a clase a los que querías imitar. Estabas imitando a quien no debes, ¿sabes? O lo de, vuelvo a un cero coma, cero coma, ¿cuánto? Mola, mil. Pero ¿por qué haces medidas tan exageradas? Pero eso es como hablan ahora. Claro, ahora es que dicen unas cosas que no. Pues nosotros ahora dicen que si el Instagram, bueno, yo prendí todo ese Instagram hace cero coma, yo no sabía. Oye, estás adaptado, eh. Hace cero coma. Pero yo usaba el Messenger. Yo también, eh. Que llegabas a casa y le decías a la chica que te gusta, te mando un, hay un mensaje por el Messenger. Y si no contesto, decías, pues te zumbo. Un zumbido. Decías, pues si va bien la cosa, ¿sabes? Sí, bueno, aquí hemos recordado todo esto del Messenger porque el Valladolidia presentó a un jugador e hizo un vídeo ahí recordando el zumbido del Messenger, algunos de los sonidos. Y sí que estuvimos aquí hablándonos, Diego y Ángel, sobre esos recuerdos del Messenger. Es verdad, ¿qué recuerdos del Messenger? Con los nicks mayúsculas, minúsculas, minúsculas, mayúsculas. Muchos emoticonos todo el rato. Y nada, eso es un poco lo del espectáculo. Quiero poneros lo que es el audio promocional. O sea, hay vídeo también, lo podéis ver en las redes sociales nuestras, de lo de ferias o de cualquiera de nosotros. Pero aquí por la radio cuesta verlo. Entonces es mejor oírlo. Es 20. Sabes que cuesta menos. Entonces si damos paso, si quieres, al audio cuando nuestro técnico quiera. Entonces estamos aquí porque sospechas que tu hija ha quedado con un chico en la puerta del Bansur. Sí. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿No estarás leyendo su diario? ¿Leyendo su diario? ¿Pero qué mierda de padre te crees que soy? La tengo hackeada el móvil. Mira, 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 mira. Le ha escrito. Ya he llegado. Te espero aquí. Mira, 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 mira. Ha contestado el chaval. Llego en cinco minutos. Bien. Ha puesto llego con Y. Seguro que es un chaval del barrio. No, hombre. Pero si fuera del barrio habrían quedado en el barrio. Si han quedado en Bansur será que les pilla a mitad de camino. Igual el chaval es del pichón. Vamos a ver. Estamos hablando del chico que ha quedado con mi hija. Prohibido decir la palabra pichón. Vale, vale, vale. Si hablo de tu hija diré renedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieres que llegue a casa sola. Mi pueblo también se va a casa sola. Pero no es ningún Edu. Vamos, hay un Eduardo, pero no le llamamos Edu. Le llamamos por el mote. ¿Cuál es el mote? No te voy a decir. ¿Cómo que no? Dímelo ahora mismo. No te puedo decir. Dímelo ahora mismo. Pichón. A ver, ¿por qué creéis que se va a presentar con un chico? Lo mismo es una chica. Y Edu viene de Edurne. Pensad que Aitana se ha creado con nosotros. Lo lógico es que no le gustaran los hombres. A ver, a ver, a ver. Aitana le está viendo llegar. El chico ya ha llegado. ¿Cómo veis? No lo vais a creer. Escucha, pelana. Te estás cagando, pichón. Búbú. Atontado. ¡No! Pues eso sería. Eso sería un poco el resumen. Veremos a ver quién es esa persona con la que ha quedado Aitana. Ese pichón. Ese pichón. Ese pichón. Yo no quiero tampoco escuchar esa palabra. Pero, bueno, quien quiera ver el pichón. Ya llevamos casi 10.000 entradas vendidas. Son 13.000. Así que que se den prisa. Feria de muestras del 1 al 10 de septiembre. Y 15, 16 y 17. Bueno, pues ahí estaremos en lo de ferias. Y nosotros, por cierto, sí que nos ha llegado. Desde el año 2000 se celebran las fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo. Gracias a todos los que nos lo habéis enviado por WhatsApp. Nos vamos hasta mañana a las 8. Hasta entonces, cuídense y a vivir.